¿Qué era el proceso del partido y qué pensaste también en el momento de dos álbumes? Te pregunto esto porque fue una semana de un partido central y continental y pasó algo a River, también pasó en Copa Libertadores, en Sudamericana, ese momento del equipo argentino sintiéndose en desventaja y sin la necesidad de desesperarse. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, buenas noches para todos. Primero, la verdad, muy contento y muy emocionado. Primero, la verdad, lo que decimos siempre, el primer día le dije que si vamos a cantar en todos lados, la verdad, 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 la verdad. Después lo poníamos el día más regulado, pero siempre fuimos a buscar el resultado. Como te dije antes, nos fue bien en algunos momentos, por ejemplo, con Paranaense, también hicimos un partidazo, no merecíamos perder y nos tocó perder. Pero bueno, el equipo salió, la verdad, es un primer tiempo brillante. Nos equivocamos en dos, eso llegaron tres veces, las dos que nos equivocamos, pero las perdimos en la mitad, a veces en vez de rechazarlas y después una de un córner que saca a Gaby. Pero bueno, no llegaron y nosotros generamos muchísimas situaciones de gol. Con un fútbol, la verdad, que lo que habíamos propuesto, la intensidad de presionarlo, de atacarlo constantemente, hicieron todo. Los chicos, la verdad, que nos ven contentos. Y cuando se pusieron dos a uno, íbamos a buscarlo igual. No íbamos a cambiar nada. No pensaba, la verdad, que en los otros partidos. Pensábamos en el nuestro. Aparte nos volvía bien, nos volvía muy bien, el equipo lo volvía muy bien. Y porque llegábamos, no es que nos volvimos locos después dos a uno. Los chicos se lo vieron igual. Fuimos a atacar, no nos agarramos mal parados nunca. La quinta estaba muy mala, nosotros siempre intentábamos jugar por abajo. Y yo pienso que si había un ganador, teníamos que haber sido nosotros solo. Hola, Gustavo. Todo bien. Enrique Vigio, a ti de Dario Caracenelto. Me gustaría preguntarle sobre los cambios de golpes. Los cambios de golpes. Facilitaron a los caras de golpes para empatar el partido, la entrada del rojero, tres ligas campistas. ¿Cómo ha visto el partido a partir de estos momentos? Si nos favorecieron o no favorecieron los cambios. No lo puedo. No puedo decir que nos favorecieron. Yo pienso que el equipo más allá de los cambios, éramos superiores dentro del campo del pueblo. Si los cambios, fuimos superiores y con los cambios también. No sé si se pusieron dos a uno, me decían que nosotros lo buscamos. Por eso te digo, con los cambios cada uno es como esto. Me pasa a mí a veces. Me decían que a veces el hiperjugador no está bien. Pero la verdad que es un partido donde, bueno, Corinthians sabemos que tiene un partido numeroso, porque no sabéis quién son titulares y quiénes son supremos. Tiene dos propuestos, tres propuestas. Y sabíamos que López tenía un rival duro, muy duro, y estar aquí en el estado fue aquí en el jugo. Estamos en el caso de Rodrigo Bessoni, que me importaba en mi mano. Me gustaría saber si la lluvia, la lluvia de alguna manera atrapaló el juego, o como que el equipo se comportó diante de un gramado muy pesado, como nosotros somos un partido en el Brasil. Y nosotros nos vienen los dos goles por el campo, por no haber pasado bien. Por no haber pasado antes. Yo pienso que iba a ser una mala mala. Me pusieron, a veces me ponían me ponían loco, porque salían jugando de atrás como si nada. La relación salía jugando de atrás como si nada. Me parece que nos acostumbramos a jugar, nos adaptamos a la cancha como estaba. Intentamos siempre jugar, sabíamos la vuelta de abajo. La excelente la que lanzaba la que a veces pasaba, porque el campo estaba muy chagüe, después el campo, la verdad, se ha portado buenísimo, porque en el segundo tiempo, con todo lo que ha llovido, la cancha estaba mejor que en el primer. Buenas noches, Sabo, le he agregado la dimensión esportiva. Pensa que el estado de esta noche es una victoria para la raza, así que la igualdad es una un paso fuerte para la final de los americanos. No, la serie está vieja. Después estamos enfrentando a un equipo que tiene un poderío económico mil veces más que nosotros, que tiene jugadores de mucha jerarquía, como te dije antes, no podemos dar, sacamos un buen resultado, sí, pero más allá de los resultados, hicimos un gran partido, pero no lo hicimos un gran partido, nos paramos con el taparanaense, y lo dice dije, fuimos con el taparanaense, nos tocó perder, pero también nos fuimos a buscar la entrada, y hoy también, está bien, seguro que nos ilusiona, porque en esta cancha sacaron un resultado positivo, y cómo se jugó hoy, eso te, cómo te puedo decir, te hace sentir mejor todavía, pero sabemos, no somos boludos de pensar que ya está, que ya estamos en la final, ya estamos en Paraguay, para encontrarlo, tenemos que saber, ahora tenemos que ganar el domingo, y después tenemos que saber que nos jugamos una final en casa con nuestra gente. Agustín, nuevamente, Lisandro Sondángelo para Radio Mitre, te quiero preguntar por la jugada, primero, cómo te sentiste vos en el partido, y también la jugada del primer gol, donde justo Corinthians empata muy rápidamente después del primer gol de Racing. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo contento, contento, me ha tocado volver a jugar el partido con defensa, y ver nuevamente, y hacerlo internacionalmente, y en una semifinal, para mí es un orgullo, el gol de ellos sí, por ahí lo encontraron, se encontró, lo encontraron un poco rápido, por ahí empezó a llover con mucha más intensidad, a veces uno tiene que ir a la plantosea, a la cancha, algunos charman, algunos momentos se frenaban, otros no, pero bueno, parte del juego, es tan maravilloso que por eso es lo que genera. Y nada, para mí es un orgullo representar a esta institución y a mis compañeros, felicitarlo también por el poder partido que han hecho, creo que, que nada, nos hemos plantado ante un rival de mucha jerarquía, y bueno, sabemos que tenemos un partido importante de vuelta en nuestra casa, con nuestra gente, seguramente va a estar soldado, así que, que nada, trataremos de, de poder hacerlo de la mejor manera para, para volver a, a clasificar a, a RACI en una nueva fiesta de suerte. Dos últimas preguntas. Gustavo, buenas noches, Salve de Puerto, de Sitio Trivena, acá en Brasil. ¿Cómo te ves, Gustavo, sobre la posible paralelación de transporte en la, en Buenos Aires, en, jueves próximos, si, puede, eh, dificultar la hinchada de RACI, la fernuchada de Corinthians que va, a Buenos Aires, eh, ¿cómo te ve, y cómo, eh, usted cree, que la seguridad de Argentina puede ayudar para que no, no haya, no haya dificultad para la parte de la región? Yo pienso que, disculpame, yo pienso que no hay, en Argentina no hay tanta, inseguridad como hay acá, cada vez que viene, en la gente, a donde pasó el uruguayo, pregambiano, argentino, eh, nos preocupa, nos preocupan de todo, porque vino mucha familia nuestra, hoy estamos muy preocupados, estamos más pensando en la cabeza, que, cómo íbamos a estar, porque, con lo que ha pasado Uruguay, con lo que ha pasado Montoni, yo pienso que, quédense tranquilos, que, que en Argentina no pasa de estas cosas. Gustavo, el otro día vos decías, Corinthians, eh, no, dice que, que está preocupado por, el tema del descenso, y que no te puso ningún, suplente, todo lo que ha pasado. Y porque tiene suplente, claro, son dos titulares. Cuando veías el equipo, ¿qué decías? De Colombia. Claro, sabíamos más o menos, ya, cómo íbamos a jugar, por eso digo, es decir, sabíamos que el Colombia, eso era su americano. ¿Que no guardó? No, ¿de qué va a guardar? Nos puso todo en Ramos, un fenómeno, la verdad, yo lo quedo mucho, lo respeto muchísimo. Y para Uruguay, ¿cómo era enfrentar a Depay, para ustedes? Porque se hablaba mucho de él, en la previa también de su partida. bueno, sabemos la calidad de jugador que es, por eso ha jugado, donde ha jugado, ha representado también a su selección, hace muchos años a top, nivel top. Y bueno, era un gran desafío para nosotros, se nota la jerarquía que tiene, se nota que tiene un tiempo más, es un jugador distinto, y creo, imagino que Corinthians, debe estar muy contento de contar con él. Para nosotros, nada, un desafío, como te digo, hemos tratado de, de no solo él, también tiene grandes jugadores, yo había abierto, bueno, él lo marcó dos veces, entró Romero, también, muchas jerarquías, hay muchos jugadores de selección, ha quedado Félix Torres, en el banco también, que es un jugador de selección, o sea, es un equipo largo, muchos jugadores de selección, y, bueno, nosotros, creo que no hemos tratado de la mejor manera, también tenemos nuestros goles de selección, que cada vez que tienen que representar a los suyos, lo hacen de la mejor manera, y, bueno, contentos por, no sé si por el resultado, creo que, que fue un partido duro, un partido álpero, un lindo espectáculo, y bueno, ahora trataremos de hacerlo de la mejor manera, cuando nos toque lo que a nosotros. a nosotros.